Ya está. Muy buenas tardes, amigas y amigos que tengan todos ustedes en esta mesa de diálogo INDESOL, que, como siempre les decimos, es una mesa para el diálogo y la reflexión sobre temas relevantes de la realidad social. Justamente el día de hoy vamos a tratar un tema, un tema muy importante, que es personas jornaleras agrícolas ante la contingencia sanitaria. Este es el, digamos, la continuación a uno que ya habíamos hecho con nuestro amigo Andrés, Andrés, bueno, es el presidente de la CONASAMI, Andrés Peñalosa, perdón, ándale, muchas gracias. Y esta es la continuación. Justo para eso hoy tenemos a Lorenzo Rodríguez. Lorenzo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues él es jornalero agrícola del Valle de San Quintín y también es integrante del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas. Y bueno, pues él nos va a ayudar a, digamos, a despejar las dudas sobre este gran tema. El objetivo del día de hoy es dar a conocer a las organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas que en estos momentos las personas jornaleras agrícolas están atravesando una difícil situación. Y justo derivado, pues, por la contingencia que nos ha, a la que nos ha enviado el confinamiento, ¿no?, a través de, a partir del COVID-19. O sea, si de por sí ya la situación era dura para los jornaleros, se ha tornado un tanto más dura. A manera de introducción, rápidamente les comento que las personas jornaleras agrícolas han enfrentado durante mucho tiempo situaciones de discriminación asociadas a sus altos niveles de marginación. La alta movilidad migratoria, la informalidad en la mayoría de sus relaciones laborales, así como por su origen étnico. Las personas jornaleras tienden a trabajar por estaciones, habiendo periodos del año en que no reciben ingresos. Asimismo, una proporción considerable no cuenta con un empleador fijo y cambia de lugar de trabajo frecuentemente, incluso tras un periodo de semanas o días, atendiendo necesidades temporales en cada uno. Esta situación dificulta su acceso a contratos que formalicen sus actividades, que les otorguen prestaciones de seguridad social e incluso condiciones de trabajo decentes. ¿Cuáles son esas condiciones de trabajo decentes que mencionamos? Pues, por ejemplo, jornadas de máximo ocho horas de trabajo, pago de horas extras, salarios justos, etc. Además, su necesidad de movilidad constante también tiene efectos negativos sobre la posibilidad de que sus hijos e hijas permanezcan en escuelas. Esto es lo cotidiano. Ahora le sumamos una situación de pandemia en la que nos ha sumido el COVID-19. Muy bien, como les dije, para este programa, el día de hoy le damos la más cordial bienvenida a Lorenzo Rodríguez, que él es jornalero agrícola, ya les dije, del Valle San Quintín, y además integrante del sindicato. Pues, a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Social, te damos la más cordial bienvenida. Lorenzo, pues, comencemos. Háblanos de ti. ¿Quién es Lorenzo Rodríguez? Sí, muchas gracias, camarada Sergio. Mira, mi nombre completo es Lorenzo Rodríguez Jiménez, yo soy originario del estado de Oaxaca, soy hablante triqui, triqui alto del municipio de San Martín y Tunyoso, Plagiaco, Oaxaca. Yo llevo laborando desde los 15 años en los diferentes campos agrícolas de aquí del Valle de San Quintín. La mitad de mi vida lo vivía ya en Oaxaca. Aquí vine terminando la secundaria, me vine aquí a San Quintín, y aquí me quedé, bueno, primeramente me vine a estudiar, como muchos jornaleros y jornaleras, en otros estados de la República Mexicana, donde principalmente vienen trabajadores, jornaleros y jornaleras, como lo es Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Veracruz, donde no hay oportunidades. En los pueblitos de allá muchas veces no hay, no hay escuelas, o ni siquiera secundarias hay, apenas hay kinder y primaria, entonces es una situación media complicada, y muchos de los trabajadores o hijos de los jornaleros, pues salen a buscar oportunidades en otros lugares, y es así más o menos como pasamos todos los trabajadores del campo, y mi situación no fue diferente, ¿no? Entonces, y así fue como llegué aquí, y a partir de 2015, a finales de noviembre, el 28 de noviembre de 2015, me convertí en el primer secretario general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícola. Tienes cinco años ahí. Exacto, es un sindicato de carácter nacional, estamos trabajando con trabajadores aquí de Baja California, con compañeros de Jalisco, jornaleros y jornaleras de Jalisco, tenemos otra sección, en Sonora también tenemos otra sección, e incluso también la Ciudad de México, pero en la parte alta, en Milpa Alta, en Milpa Alta también en esta zona, hay compañeras nopaleras que se dedican a descolar Chile, pues con ellas estamos trabajando una sección más que tenemos ahí. Estas son las cuatro secciones que conforman la organización que hoy represento. Ok, perfecto. ¿Quiénes son las personas? Coméntanos, ¿cómo son? ¿Quiénes son estas personas jornaleras agrícolas? Es decir, cuando nosotros hablamos de jornaleros, pues, no sé, podemos imaginar muchas cosas. ¿Quiénes son realmente? Tú lo vives cotidianamente, diario, es tu trabajo. ¿Quiénes son? Bueno, vamos a ir poquito atrás para saber de dónde vienen, de dónde vienen, porque los jornaleros, hace mucho tiempo escuchábamos mucho de los campesinos, entonces mucha gente a veces se confunde lo que es ser campesino y ser jornalero. Ser campesino es tener tu propio terrenito, aunque sea pequeño, pero tú lo siembras, ya sea maríz, frijol, lo que sea que tú puedas sembrar y, este, con eso tú sales adelante, lo guardas, acumulas lo que tengas que gastar para lo que vas a consumir para el resto del año. Otros, pues, haces intercambios con otros compañeros, si tienen otro tipo de, de, ya sea maíz, frijol, etcétera, otro tipo de cultivo que tú no siembres, efectivamente, este, y haces el intercambio, ¿no? Pero con el tiempo esto se fue acabando porque principalmente los campesinos han dependido, al menos en la zona donde yo vengo, de Oaxaca, Guerrero, toda esa zona que conozco más o menos bien, dependen de lo que es la temporada de lluvia, o sea, no, no, no hay agua, entonces no hay esta, como esta nueva tecnología que hay en estos campos grandes, campos agrícolas, entonces, a veces hay años que no llueve, entonces muchas veces los campesinos dejan sus tierras o venden sus tierras y se trasladan a otros estados de la República Mexicana, como principalmente Sonora, Baja California, Sinaloa, que son como los tres estados, y Baja California Sur también, donde tienen, acaparan una gran cantidad de jornaleros, entonces es así como la mayoría se viene y entonces se convierte en jornalero. Hablando de jornalero, ya vende su mano de obra, su, trabaja una jornal, entonces, lo que cosecha, sigue cosechando lo mismo, ya sea cosecha maíz, cosecha frijol, o cosecha las nuevas frutas estas de que están de moda ahorita, que son los berries, ya sea fresa, arándano, parzamora, etcétera, pero ya trabajando para un patrón, ya no es del campesino, y del campesino pasa a ser jornalero, y así la mayoría de los que han venido, los de los que dejaron sus tierras, o se vinieron para convertirse en jornaleros, venden su mano de obra, y trabajan en diferentes modalidades, pueden laborar por horas, ya sea que te paguen una jornada de ocho o diez horas, una cantidad fija, es decir, te voy a pagar doscientos pesos por diez horas de tu trabajo, a cambio de tus diez horas de trabajo. Otra puede ser por contrato, cuando llamamos por contrato, o también se le conoce por destajo. Entonces, es conforme las cajas que yo haga, o sea, si estoy piscando fresa, por ejemplo, a mí me van a pagar una cierta cantidad por caja, si me pagan a diez pesos la caja, las que yo me haga es lo que voy a ganar, si me hago diez, me gano diez pesos, si me hago veinte, me gano doscientos pesos. Y otro ejemplo podría ser el tomate, ¿no? Entonces, normalmente se paga por bote, entonces es lo mismo. Cuando trabajas por contrato, lo mismo se hace, ¿no? Entonces... ¿Cuántos botes? ¿Cuántos botes es lo que vas a ganar? No tienes un salario fijo, entonces, si no hay nada, o el clima está muy mal, de repente apenas llevas una hora trabajando, y empieza a llover, y ya no puedes laborar, pues te ganaste veinte pesos, treinta pesos, y eso fue tu jornada, ¿no? Entonces, esa es la otra modalidad que se le llama contrato o destajo. Exacto. Exacto. Y la otra es, también hablamos de lo que es el tema del rendimiento. Cuando te hablan de rendimiento, ya no es un esfuerzo, es similar a lo que es el destajo, pero ya no es un esfuerzo individual, sino es un esfuerzo por equipo. Es decir, en lugar de que cada persona haga sus propias cajas, sus propios botes, ahora es por cuadrilla, de cuarenta o cincuenta trabajadores, entre todos, tienen que sacar cierta cantidad de botes o de cajas, y una vez, a la hora que terminen, se van y les pagan, si trabajaron seis horas, si en seis horas lograron sacar esa tarea, ese rendimiento, les van a pagar los doscientos pesos, que es algo fijo y tal, pero se trabaja más rápido y a veces menos tiempo, ¿no? Entonces, esas son las modalidades, más o menos, que trabajan los jornaleros, para ir entendiendo un poco... Claro. Sí, pero si también les llueve, es decir, les llueve, así sean cuarenta, pero ya no pudieron culminar con la encomienda que les habían encargado, ¿no? Exacto. Ajá, y ya se les paga nomás un porcentaje y ya se... Hasta lo que lograste, hijo. Sí, bastante difícil. ¿Qué ha significado para ti ser indígena y haber migrado de tu comunidad y trabajar ahora en un campo por jornal? ¿Qué ha significado para ti? Que saliste, nos decías, a los 15 años. Sí, pues es una situación muy difícil y muy similar a la de todos los compañeros y compañeras que se... de pueblos originarios, sales... primeramente, sales sin conocer y por necesidad. No he visto ningún jornalero que haya salido por gusto o por ir a venir a conocer algún lugar, sino que porque la necesidad ya era demasiada. Entonces, ya no ajustaban por más que quisieran, por eso muchos jóvenes... En este caso, me tocó a mí, pues no tenemos la oportunidad de estudiar y venimos a buscar una oportunidad aquí, pero tampoco no se puede porque por la situación de que al momento de ser menor de edad, pues muchas veces trabajas de manera ilegal dentro de los campos agrícolas. O sea, no puedes laborar, no puedes tener ninguna prestación, hablando de seguridad social o las prestaciones mínimas como es este... ¿Cómo se llama? El aguinaldo, vacaciones, etc. ni hablar de todo eso, ¿no? Es un poco... Perdón, 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 Lorenzo. Estás hablando de que no tuvieras tú esas prestaciones o no las tienes o no las lograste porque eras menor de edad. Pero, ¿quieres decir que sí existen esas prestaciones en algunos casos? Sí, existen en algunos casos. Ok, o sea, ¿para quiénes, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Para quiénes existen esas? Ok. ¿La guinaldo o lo que estás mencionando? Eso solamente existe para el personal de confianza, no para todos los jornaleros en general. Existe solamente para... Y hablando de personal de confianza, es el mayordomo, así le denominamos la persona que está encargado de las cuadrillas. Ajá. Y es el mayordomo general, que es el encargado de los mayordomos. Muchas veces los camioneros, que son los que manejan el transporte, de las casas que salen de las colonias de los trabajadores a sus centros de trabajo y viceversa. Entonces, muchas veces son los únicos que como que trabajan de planta, están todo el año. Claro, esa era mi pregunta, porque sí. Exacto. Sí, digo, el resto de los jornaleros sean menores de edad o no, pues no creo que tengan esas prestaciones, digo, o muy pocos, como bien lo dijiste, ¿no? Sí, muy pocos, la verdad. Entonces, hay muy pocas empresas. Entonces, te decía, volviendo un poquito a lo anterior, es que sí es una situación complicada, porque muchos de los que salimos allá, llegamos y no sabemos hablar castellano, o sea, no sabemos hablar, o no sabemos expresarnos bien. Ok. Eso, lo primero que se presenta ahí es la discriminación. Sí. La discriminación. Y muchas veces, si te vienes solo, si te vienes acompañado de un grupo de, ya sea de la misma gente de tu pueblo, de tu comunidad, y llegan al mismo campo, pues es un poco menos difícil enfrentar eso. Pero si no, vienes solo, o vienes con uno y dos compañeros, la verdad, hay mucha discriminación. Y, lógicamente, esto te lleva a que tengas condiciones, incluso nosotros nos atrevemos a llamarle infrahumanas, dentro de los campos agrícolas, o dentro de los mismos cuarterías, donde tú llegas, o galeras, como se les conozca. Entonces, muchas veces, cuando eres contratado, porque las empresas de aquí salen, van y contratan personal, principalmente Oaxaca, Guerrero de Chiapas, de allá vienen casi todos los coroneleros que hay en el país, y sobre todo en esta zona, vienen de esa zona. ¿Tú cómo llegaste? ¿Perdón, solo o así en cuadrilla? Yo sí llegué solo, pero la mayoría de los compañeros, mucho más antes, ya cuando me tocó a mí venir, ya la mayoría de las personas se venían por sí solas, por su cuenta. Entonces, esto pasa de que muchos, ya sea primos, tíos, papás, que se habían venido anteriormente, pues ellos llegan y nos cuentan, ¿no? O sea, allá hay trabajo, allá así está la situación, a lo mejor puedes ganar poquito más, aunque seas, aquí en Oaxaca estás ganando 60 pesos al día, allá lo puedes ganar a lo mejor 120, 150 pesos, pero lo que no te platican es que la vida aquí es más cara. Eso no te lo platican, ¿no? Te dicen, ok, lo que hacen, por eso la mayoría de la gente hace, esta migración interna que hay dentro de lo que es el país. Ellos vienen, laboran en una temporada de cuatro meses, seis meses. O sea, cuando llegan aquí, ellos nomás vienen a trabajar y a ahorrar su dinerito y regresan y lo gastan allá. Ok, ok. Otra vez en sus pueblos. Pero si ya vives permanentemente aquí, el dinero ya no te rinde lo mismo. Porque aquí, si una, podemos hablar, no sé, un kilo de tortilla a lo mejor, vale, no sé, 12 pesos allá. Bueno, quiero pensar, no tengo... Sí, 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 más de 12 a 15 pesos vale, creo que 14. Y aquí vale 18 o aquí te vale 20 pesos. Uy. Entonces, lo mismo, cualquier cosa. El transporte allá, me acuerdo, viajaba no sé cuántos kilómetros y pagaba 30 pesos. Y aquí viajo 3 kilómetros y me están cobrando 15 o 20 pesos. Ok. Hay una diferencia abismal. Entonces... ¿Qué gastas? El costo de la vida cambia totalmente aquí, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil poder comparar los salarios o puedes venir y trabajar nomás y regresarte. Lo mismo que pasa con los compañeros que ahora, en estos últimos años, yo sé que no sé el tema, pero eso como un ejemplo con el tema de los que se van contratados con la visa H2A. Y lo mismo hacen. Los contratan por cuatro meses, van, trabajan, laboran, ahorran su dinero, vienen y lo gastan aquí. Entonces, sí se convierte en... Y es algo similar que pasa con la misma migracción interna que hay en nuestro país. Tú, cuando llegaste aquí al Valle de San Quintín, ¿cómo tocó jornalear? ¿Cuáles eran las situaciones en las que se vivía? Yo, por ejemplo, ahorita, ahora sí que para realizar esta entrevista, bueno, tú ahorita dijiste que habitan en galeras, pero parece que ya hay hasta una colonia, ¿no? Ya hay colonias, están formando colonias de jornaleros. O sea, tú cuando llegaste, llegaste a vivir en las galeras. ¿Cómo era esa situación? Ok. Sí, esa situación vino cambiando desde los abuelos. Desde los abuelos me acuerdo que cuando ellos empezaron a venir aquí, en esta zona, cuando todavía habían pocos trabajadores, no habían colonias, etcétera. Y aparte, el trabajo era como más, voy a hablar específicamente de esta zona. Era más temporal. Es decir, duraban cuatro meses, cinco meses y se regresaban. Entonces, normalmente vivían en galeras. Pero vino en los últimos años, puedo hablar de los últimos 15, 18 años, la propia agricultura vino cambiando a lo que es la agricultura moderna. Y eso también cambió la forma de vivir y de moverse los propios trabajadores. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Antes, la mayoría de los campos agrícolas eran campos abiertos. Aquí en Baja California, bueno, en esta zona, principalmente, se sembraba tomate y pepino. Era número uno y número dos. Entonces, eran puros campos abiertos. En los últimos, no sé, puedo hablar hasta de 15, 20 años, empezó a llegar una nueva forma de sembrar bajo túneles, que son plásticos, donde ya se cubre. Y eso, o también en mayas sombras. ¿Eso en qué ayuda? Bueno, ayuda en que si hace mucho viento, no se lastima la fruta. Ahora, sobre todo estos berries que son muy delicados, no se lastiman. Si está lloviendo, se puede seguir trabajando. O sea, ya no se detiene. Ya no depende tanto de lo que es el clima. Entonces, eso permite también que aumente la temperatura y lo que es las frutas o las verduras que se siembren se desarrollen de una manera más rápida. Entonces, ya las temporadas ahorita son, si empiezo a sembrar hoy, a los tres meses ya estoy cosechando. Y antes era hasta medio año o cinco meses. Y ahora, a los tres meses ya estoy cosechando. Entonces, ahora lo que hacen es, a los tres meses ya están cosechando. Cuatro, cinco, seis, al medio año ya terminaron de cosechar todo lo que sembraron. Entonces, vuelven a sembrar otra vez. No necesitan esperar el tiempo, ni la helada llenada les hace daño en estas zonas. Y por eso es que ahora, la mayoría de los trabajadores empezaron, dijeron, ok, pues si ya cambió esto, nosotros también tenemos que cambiar nuestra forma de movernos y de vivir. Y es así como muchos de los trabajadores. Y aparte, cuando estabas dentro de las galeras, dependías de una sola empresa. O sea, a como de lugar tenías que trabajar en esa empresa. Querías o no, estabas viviendo en sus cuartos, donde ellos te prestaban, o si pagabas una renta, pero era menor, entonces tenías que trabajar en esa empresa. Fueran, cuáles fueran las condiciones, los salarios, tenías que aguantar. Si no, te salías. Ahora, lo que hicieron los trabajadores, culmino con esto, es ir buscando cómo construir sus propias casitas, hacerse dueño de pequeños lotes, pequeños terrenos, para empezar a construir y empezar a habitar. Entonces, aquí aparecieron muchos ejidatarios, muchas personas que empezaron a vender lotes con facilidades de pago. Es decir, te vendo este terreno que vale 30 mil pesos. Son espacios pequeños aquí, para que te des una idea, aquí son espacios de 15 por 10, más o menos. 10 metros de ancho, 15 de largo. Sí, 50 metros cuadrados, más o menos. Exacto. Entonces, es lo que te voy a vender. Te vale 30 mil pesos, pero bueno, te lo voy a vender en 50, y me lo pagas en 5 años. Me lo pago en abonos pequeños, ya sea de 300, 200 pesos por semana. Y es así como la gente se fue habitando, se fueron abriendo. Entonces, aquí también vino una parte difícil porque, de repente, empezaron a abrirse muchas colonias. Ya la mayoría de la gente que venía dice, ¿ya para qué me regreso? Mejor me quedo a trabajar. Y también compro un terrenito. Entonces, mucha gente empezó a vender muchos terrenos. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el problema que se vino? Bueno, el problema es que no se organizó bien, no habían permisos para poder vender esos terrenos, y eso automáticamente trajo consigo lo que es la falta de servicios públicos para los trabajadores. Drenaje. Hasta el día de hoy no hay drenaje en esta zona porque se construyó muy mal. Hasta el día de hoy, muchas colonias no tienen agua potable. Hasta el día de hoy, muchas colonias en esta zona no tienen electricidad. Sin hablar de los servicios básicos que necesita tener, como la recolección de basura, es un caos también porque el municipio no tiene capacidad para poder cubrir eso. Por lo mismo, porque tenemos una, aproximadamente, hablando de lo que es el Valle de San Quintín, ya alrededor de 115 mil habitantes. Entonces, creció bastante. Tenemos cuatro delegaciones grandes aquí, lo que es San Quintín, lo que se conoce como San Quintín, Delegación Vicente Guerrero, Delegación Camalú y Delegación Colonés. Y cada una de estas delegaciones tienen, el más grande tiene 90 colonias y el más pequeño tiene alrededor de 70 colonias. Oye, muy grande, sí. Sí, es más o menos la zona. Sí, oye, y bueno, no dudo que sigan existiendo esas galeras o ya dejaron de existir, ya. O para aquella gente que va llegando, todavía existen. Fíjate que te lo pregunto, justamente porque el tema de hoy, acuérdate que tiene que ver, pues, es justo hablar de la situación que ya vive en usted, pero relacionarla un poco con este asunto del COVID. Hay dos cosas que tú ya mencionaste. La primera es van a Oaxaca, Jalisco, no sé, Michoacán, y se traen a la gente. ¿Cómo la traen? La siguen trayendo en camionetas. Habrá, te pregunto, digo, si lo sabes, ¿habrá alguna medida de seguridad en este sentido del COVID de que los traigan a sana distancia X o los traen a todos metidos en la camioneta sin tapabocas, no? Esa sería como la primera pregunta que me gustaría hacerte. Y la segunda es, si llegan a esas galeras, esas galeras, digo, se sabe que viven hacinados. O sea, que son muchos dentro de una galera. ¿Hay condiciones? ¿Verdad, realmente hay condiciones para ustedes para vivir ahí y para transportarlos, Lorenzo? Sí, bueno, esto también igual es algo importante. Hay que señalar que si hablamos específicamente de lo que es San Quintín, aquí hay puras empresas nacionales y transnacionales, pero son empresas grandísimas, no como en otros estados. Aquí, la empresa más grande que tenemos aquí es Berdimex, que es el filial de Driscoll, que manejan más de 6,000 trabajadores en la temporada alta de su cosecha. La segunda empresa que más grande que tenemos aquí es Rancho Los Pinos, que maneja alrededor de 4,000, 3,500 trabajadores igual. Estas son las dos empresas que siguen teniendo galerías también, por eso son conocidas. Rancho Los Pinos alberga alrededor de 2,000 personas en sus galerías, aparte de las personas locales que laboran, por eso completa arriba de 4,000, 3,500, 4,000 personas que tienen. Berdimex también tiene galerías en esa zona. Como son empresas muy poderosas, hablando económicamente, entonces ellos, la mayoría de ellos, reclutan gente principalmente en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas. Son tres estados donde reclutan gente, entonces ellos ya no manejan lo que son camionetas, tipos pickaxe, ya nada. Ellos los traen directamente, contratan autobuses, ya sea de líneas ya conocidas, para ir a traer a esta gente. Entonces lo que hacen es, ya sea contactar una persona, poner una pequeña oficinita allá, reclutan gente, una vez que se completa el viaje, entonces van por ellos, llegan y se los traen. En estos últimos días, sí han tratado de traer, según, entre asteriscos, o paréntesis, es el tema de que los han traído con todas las medidas de seguridad, cuidando todas las medidas de seguridad. Qué bueno, qué bueno. Pero, hace como dos meses, precisamente, en Rancho Los Pinos, en su galería, en su galera, perdón, que tiene ya en, igual en Los Pinos, hubo un brote, precisamente del COVID, el tema del COVID, donde salieron afectados alrededor de, de, de 10 familias, que los tuvieron que aislar de manera inmediata, y lo que corrió ahí la noticia, es de que, precisamente, los que llegaron, los que se infectaron, fueron, precisamente, con personas, que apenas habían traído. Ajá. Entonces, esto también pasó con otra empresa, que se llama, Andrew Williams, bueno, se llamaba Andrew Williams, o está ahí, cambio de nombre, se llama, Milagro de Baja, que también es una, empresa extranjera, establecida aquí en el Valle de San Quintín, en la parte donde tiene, sus trabajadores en la galera, se llama el Rancho M, en esa parte, también hubo otro brote, de, de trabajadores de Chiapas, que trajeron. Entonces, por eso dicen, dicen que están trayendo los trabajadores, con todas las medidas de seguridad, pero, al momento, cuando llegan hasta acá, cuando llegan aquí, es cuando los detectan, entonces, está como muy, muy raro eso. Afortunadamente, se pudo controlar, la, con la coordinación institucional, la coordinación de los representantes, de trabajadores, de la propia empresa, se hizo, todo el mundo echó un montón, y afortunadamente, se pudo controlar esta situación, pero sí, este, le metió miedo, a muchos trabajadores y trabajadoras, por la forma en que se maneja. Lo que, yo tengo contacto con compañeros de, de Morelos, es, yo sí sé que, que los trabajadores, los compañeros de, de Guerrero, viajan a Morelos, a trabajar, en el corte de caña, principalmente. Entonces, ellos sí viajan, en este, en, en carros particulares. Entonces, ellos sí nomás, les pagan, para la gasolina, y, y el mismo chofer, a veces, se encarga de reclutar, a 15 o 20 trabajadores, los que le entren en su camioneta, y ellos sí siguen viajando, sin medidas de seguridad, no se ha podido detener ese tema, pero también, tenemos que ver la otra parte, que la necesidad, de los propios trabajadores, de salir, y, pues es difícil, que quieran denunciar, a veces, estas situaciones. Sí, es que es lo que vemos, ¿no? Y lo que sabemos, acá igual, este, le piden a la gente, que no salga, y, pues, ¿cómo no salgo? Si no salgo, no como, ¿no? Está, está bastante dura la situación, por eso es lo que, estamos platicando contigo, el día de hoy, que está muy difícil. Sí, caray. ¿Qué es lo que falta, para que la gente del Valle, de San Quintín, tenga una vida digna, y, digamos, sea feliz, no lo sé, o, o logren calidad de vida, que se cumplan sus derechos, este, Lorenzo. Sí, bueno, creo que de este tenemos que irnos poquito al tema de 2015, hablar un poco sobre lo que tiene que ver la situación de 2015. Adelante, adelante. El 17 de marzo de 2015. Hicieron un paro, ¿no? Y una marcha por acá, por la ciudad, creo que. Adelante, Estallamos un paro laboral, histórico, incluso, porque en esta zona, era muy difícil poder organizar a los trabajadores, entonces, este fue un trabajo de, incluso, este movimiento empezó desde 2013, dos años más o menos se llevó para poder organizar, se llegó al 17 de marzo, que fue la fecha que se definió ya con los trabajadores y compañeros de las diferentes colonias, que se estallara un paro laboral. Este fue un paro laboral general, porque participaron trabajadores de todas las empresas. Aquí en el Valle tenemos, entre grandes, medianas y pequeñas empresas, tenemos más de 100, más de 100 empresas agrícolas aquí, entonces, participaron todos ellos. Entonces, tenemos un aproximado de que en esta zona, ahí alrededor, en la temporada alta, llegan a haber hasta 50 mil trabajadores agrícolas, o poquito más. Entonces, en este movimiento participaron alrededor de 30 a 35 mil trabajadores, que fue lo que se organizó. Esto era, la verdad, era muy difícil. Quiero destacar poquito lo que, los cambios inmediatos que se lograron, y qué es lo que falta para poder lograr. Exacto, sí. Hablemos del salario. El tema del salario, antes de 2015, en esta zona, estábamos ganando 90 pesos, y 100 pesos la jornada de trabajo, hasta 120 el rancho. ¿De 8 horas? De 8 a 10 horas, dependiendo de la empresa. Todo va, dependía de la empresa. Entonces, de 90 hasta 120 máximo, dependiendo de qué empresa trabajara. Entonces, después del paro, de manera inmediata, se logró un acuerdo, que todas las empresas, por lo menos, empezaron a pagar arriba de 150 pesos. Todas. Algunos, 180, otros, 190. y con la presión que se estuvo haciendo, después de que se terminó el paro, y un movimiento permanente, se ha logrado, hasta el día de hoy, de que la empresa que paga más, ya, ahorita en esta zona, ya anda pagando alrededor de 240, 250 pesos, en una jornada de trabajo. Entonces, hay una gran diferencia. De lo que ganaban antes, ganábamos antes, a lo que hoy estamos ganando, ¿no? aún falta mucho por hacer. El tema, otro de los temas principales, que se tocó, es el tema que tocamos hace rato, que es el tema de la afiliación, al Distrito Mexicano del Seguro Social. Ok. Antes, como lo comenté hace rato, había mucha movilidad laboral, e incluso se les llegó a denominar, como trabajadores golondrinos, a los trabajadores que viajaban, de un lugar a otro, buscando temporadas de cosecha, de lo que fuera. Ahora, con la nueva, ¿cómo se llama? La agricultura moderna, y lo que ya te platiqué también hace rato, de que ya hay túneles, ya hay vallas sombras, ya se permite prácticamente sembrar todo el año. Entonces, hay una gran parte, el 30, 40% de los trabajadores ya asentados aquí en el Valle de San Quintín, ya laboran todo el año para una sola empresa. Entonces, ahí es donde se está viendo que todos esos trabajadores, que no solamente a los de confianza, se les dé seguridad social, sino también a todos esos trabajadores que laboran permanentemente. Es que ya dejaron de ser eventuales, ya golondrinos, digamos. Claro. Entonces, lo que están haciendo las empresas para seguir evalciendo su responsabilidad, es hacer que los trabajadores firmen contratos de tres meses y de seis meses. Entonces, nunca los permiten convertirse en trabajadores permanentes, porque la Ley Federal de Trabajo dice que después de 27 semanas, posiblemente se pueden convertir en trabajador permanente. Ahora, lo que hacen es que a los tres meses se acaba tu contrato y te vuelvo a contratar de nuevo. Entonces, te liquido, te doy tu liquidación de 100 pesos, 200 pesos, lo que sea, ya con eso, nuevo contrato si quieres seguir trabajando. Entonces, esa es la, bajo esa modalidad que están trabajando las grandes empresas y esa es la pelea que hay el día de hoy, de que se les reconozca a todos los trabajadores que están permanentemente trabajando todo el año y se les dé de alta al Instituto Mexicano del Seguro Social, que también sus familias, sus esposas y sus hijos también se apilien junto con ellos para que también puedan ser beneficiados. Claro. Y esto también, ¿en qué nos puede ayudar? Porque nos hemos metido de fondo al tema que, por ejemplo, si yo como trabajador me accidento en mi trabajo y ya estoy afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya tengo derecho, derecho a la incapacidad. Entonces, que me tienen que dar, ya sea si me lastimé, necesito seis meses para recuperarme, me tienen que pagar esos seis meses el Instituto Mexicano del Seguro Social, ese es uno de los derechos. Muchos de los trabajadores a veces se mueren dentro de los campos, ya sea por diferentes situaciones y a veces la empresa ni siquiera ayuda con los gastos. A veces, ahí te van dos mil, tres mil pesos y arréglatelo, ¿no? Entonces, cuando es una responsabilidad de la empresa porque es su trabajador y mucho peor porque muchas veces los compañeros se mueren dentro de la industria. Entonces, o a veces se llegan a lastimar. El trabajo de la agricultura es muy complicado porque a veces cuando está lloviendo pues te hace mucho lodo, a veces te resbalas, te lastimas, te fracturas. Aquí se trabaja mucho con escaleras en el tema de tomates y pepinos en la parte de arriba también para alcanzar las matas porque los enrollan en un alambre o un hilo y se va hasta arriba, llega a tener hasta cinco metros, cuatro metros de altura. Entonces, ya es difícil poder alcanzarlo. Entonces, aquí se usa mucho lo que son las escaleras para poder alcanzar y muchas veces las compañeras o los compañeros se caen de esas escaleras y también se llegan a lastimar, a fracturar. Otro tema importante es el tema de las mujeres que se embarazan. De las compañeras necesitan tener ese derecho de maternidad y no están afiliados al Ministro Mexicano del Seguro Social, tampoco nadie se hace responsable. Entonces, ¿qué es lo que también se está pidiendo precisamente para estos trabajadores que trabajan permanentemente? Que se cumpla con los mínimos derechos que tienen y que están establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Estamos hablando de las prestaciones, los días, hablando de días festivos, hablando de vacaciones, hablando de aguinaldo, hablando de utilidades, porque aquí las empresas, el 80, 85% de las empresas de aquí del Valle no de utilidades, no importan. Principalmente a Estados Unidos, a Canadá, a otros países, entonces obtienen grandes ganancias, entonces deben de haber muy buenas utilidades, desafortunadamente tampoco no se le entrega a los trabajadores. Entonces, es un tema bastante complicado. Todas estas demandas no son de ahorita, son demandas que se han venido arrastrando desde muchos años, pero que en 2015 salen a la luz. en 2015 se visibilizan las condiciones en que viven los jornaleros, las condiciones en que trabajan. Salen a la luz, porque ustedes las sacaron a la luz justo por eso, ¿no? Ahí estaban, ahí han estado siempre. Ahí han estado siempre, pero nadie se daba cuenta de que, bueno, todo el mundo sabía, las autoridades lo sabían, los sindicatos de protección patronal lo sabían, los patrones lo sabían, los mismos trabajadores, pero era muy difícil porque aquí normalmente se manejan mucho lo que son las listas negras, entonces es muy difícil poder organizarte, por eso se apostó por hacer un movimiento de manera general donde participaran todas las empresas y donde fuera un poco más complicado poder ubicar o visibilizar a los trabajadores que estaban participando dentro del movimiento porque estaba, la bola estaba el montón, porque aquí te organizas y luego, luego los vestidos, luego, luego las listas negras, y eso es la lista negra, o sea, si yo te veo organizando, te pongo en mi lista negra y no te vuelvo a contratar, eso es. Y aparte, porque los propios empresarios aquí de la zona, por ejemplo, están organizados, tienen sus propias organizaciones, entonces las listas no solamente ya no te dan trabajo en este rancho donde intentas o defenderte, sino corren la lista con todos los aliados, entonces sí, era muy difícil poder hacer algo, entonces precisamente en 2015 se visibiliza todo esto, afortunadamente se tuvo un eco muy grande, tanto a nivel local, a nivel nacional, e incluso a nivel internacional, hubo apoyos de Estados Unidos, de sindicatos de Estados Unidos, organizaciones independientes, de Canadá y de otros países también que se estuvieron acercando y buscando cómo solidarizarse con este movimiento para que pudiera seguir avanzando y parte de ello también es muy importante mencionar que gracias al movimiento porque muchos años atrás se venía intentando ya construir un sindicato, constituir un sindicato de carácter nacional y que se reconociera, que se reconociera, que se le diera esa personalidad jurídica porque eso es lo que enfrentamos durante muchos años. Si yo como trabajador me organizaba iba con un grupo de compañeros de 20 que trabajamos en una empresa y acudíamos a la Secretaría de Trabajo, un ejemplo, entonces decíamos oiga, es que no nos están pagando las horas extras, no, pues es que llamaban al patrón, se negociaba ahí rápidamente entre ellos y al final el trabajador salía volando y te decían ok, ¿quieres representarte tú o quieres que te representemos nosotros? No te pueden representar tú porque no tienes personalidad jurídica. solicitábamos reuniones con los funcionarios y lo mismo era toparse cada rato con la pared y decir no, es que ustedes ¿quiénes son? Somos trabajadores del campo, somos de tal rancho, son, ah, no los puedo recibir, necesitan una organización que los represente, necesitan tener personalidad jurídica, entonces nos topamos muchos años con eso, afortunadamente este movimiento también logró que se reconociera y se otorgara ya la personalidad jurídica a un sindicato de carácter nacional que es de ahí nace este movimiento también. Entonces, ahí, esas son las demandas que venimos arrastrando todavía, es lo que se está luchando, entonces para poder, para que los trabajadores realmente estén a gusto es muy fácil, es, y lo hemos comentado en muchos espacios, lo que necesitamos es acabar con los contratos de protección patronal porque aquí tenemos todas las empresas que tienen un contrato que es el 70% de las empresas aquí del Valle de Tancumín tienen contratos, pero son contratos de protección patronal lamentablemente donde el sindicato que está, pues está defendiendo los intereses del empresario en lugar de defender los intereses de los trabajadores que para eso son los sindicatos, ¿no? O sea, a veces es un poco difícil entender eso, pero también, bueno, para los que conocemos un poco lo que es la historia de lo que son los sindicatos, pues hemos, pues se han ido corrompiendo durante ya décadas como ya han estado pasando y desafortunadamente han terminado del lado equivocado, no del lado de los trabajadores, entonces necesitamos que haya esa libertad sindical y esto también es algo que hemos comentado mucho, es reconocer el trabajo que hizo el Congreso, los nuevos integrantes en cuando entraron en 2019, no me acuerdo, exactamente, y fue el año pasado, sí, cuando se ratificó un convenio, el convenio 98, que habla precisamente sobre esto, la libertad sindical, y esto para nosotros fue muy importante porque fue dar un paso donde ya el Senado reconociera esto, se ratificara este convenio y pues con esto nos motivó un poco más para seguir presionando desde nuestras trincheras o donde estamos para poder lograr estos contratos, que lograr que los contratos sean contratos auténticos donde realmente todo lo que se ponga en ese contrato, nosotros no estamos pidiendo que, a ver, hazme, patrón, hazme tu socio, porque yo soy el que se lleva. No, a mí págame lo que es, o sea, págame mis prestaciones, ni siquiera nos estamos sacando de la manga prestaciones que no existen, sino simplemente estamos, a veces mucha gente, a veces me ha tocado ir a la Ciudad de México, muchas veces me tocaba y decir, oye, ¿cómo es posible que no te paguen las vacaciones si eso está establecido en la ley? ¿Cómo es posible no te den el aguinaldo si eso también está? Y las utilidades, eso te corresponde, es un derecho. Bueno, eso dice la ley. Otra cosa es la realidad, a veces. Claro, ¿cómo llevan la realidad las empresas? No se aplica, ¿no? Entonces, esa es parte de la lucha, yo creo que para nosotros y nuestra apuesta como organización y como trabajador del campo activo es eso, si no hay contratos auténticos, muy difícil, difícilmente va a ser que los trabajadores estén trabajando realmente a gusto, que puedan tener una vida digna, que puedan continuando estudiando, incluso que puedan tener esas ansiosas vacaciones y disfrutar con su familia por lo menos una semana, dos semanas que sean pagadas. Aquí, a veces, mucha gente que viene de fuera, que viene en esta zona y dice, nosotros, en las colonias donde nosotros vivimos, para los que conocen o han venido alguna vez aquí en el Valle de San Cristín, la playa la tenemos a 15 minutos en carro, a 10 minutos en carro y nosotros no vamos en las playas porque, o sea, por las condiciones de trabajo a veces o por las jornadas, etcétera, la última vez que me visitaron unos compañeros yo decía, vamos a la playa, me decían, les digo, tiene como dos años que no he ido a la playa, a veces, en serio, es por el tiempo y porque a veces como, a veces el salario es tan poco, no hay condiciones para poder hacerlo, no es que uno no lo quiera, sino hay mucha gente que trabaja en el campo y luego tienen doble trabajo, se van a trabajar en la tarde ya sea de meseros o se van a trabajar en la gasolinera donde hay jornadas nocturnas, otros trabajos, hay mucha gente que tiene dos trabajos en esta zona y todo porque no alcanza lo que gana, entonces, justo hablaste ahorita de las mujeres, es decir, yo no sé si tú seas casado pero yo veo o hay una historia, vamos, yo no la conozco sinceramente, pero sabemos pues que no solo trabajas el hombre sino trabaja la mujer y bajo las mismas condiciones, es decir, no hay una perspectiva de género en cuanto a la labor que realizan unos y otros, esto es parejo, Lorenzo. Sí, sí, efectivamente, eso también es algo que cambió, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, no, me refiero a que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba niño, mi papá venía a trabajar solo, ok, venía, venía, él venía principalmente en Sinaloa, mi papá fue migrante, él siempre venía a Sinaloa, venía cuatro meses, seis meses, pero él venía solo y mi mamá se quedaba ya con nosotros, pero como todo esto cambió y ya todas las familias se vinieron, entonces aquí todo el mundo le entra parejo, aquí no, no hay diferencia entre... Oye, perdón, los niños, mencionaste hace rato, ¿los niños siguen entrándole también a la jornada? Bueno, niños ya no, pero jóvenes sí, jóvenes sí. Pero tú tenías 15 años cuando llegaste a laborar y todavía, todavía hay jóvenes, Sí, hay jóvenes, aquí hemos encontrado jóvenes de 13, de 13 en adelante. Digo, perdón, pero bajo la clasificación siguen siendo niños, ¿eh? O sea, se siguen considerando niños, vamos, 13 años, fíjate que, digo, de lo que hablaba yo en la introducción, pues, el meterlos a trabajar, el meterlos a trabajar, los, a los jóvenes, por decir, a este chavo de 13 años que tú mencionas, pues ya le estás quitando la posibilidad de estudiar a lo mejor la secundaria, ya no digamos la preparatoria, pero ya el meterlo a trabajar, ya le estás quitando posibilidades de escuela y, no obstante, no le estás dando posibilidades, pues, de asistencia social, de médica, ¿no? De seguridad médica, nada. Sigue siendo esta situación, ¿no? Sí, es muy complicado. Normalmente, en la familia jornalera, el más sacrificado es el hermano mayor, ¿eh? El más sacrificado siempre es el hermano o la hermana mayor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque, primero, muchas veces, las familias que vienen llegando, dicen, como están acostumbrados allá en su pueblo de origen, que dicen, allá el que trabaja, el que va a hacer la labor del campo es el hombre. Entonces, quieren aplicar la misma aquí muchas veces. Llegan y labora solamente el hombre, el padre de familia. Ok. Él va, trabaja, pero, a los 15 días, se dan cuenta que no alcanza el salario. Un solo salario no es suficiente. Sí, lo que dice es el vencido. Ok. Entonces, le entra la mamá. Entonces, le entra la mamá y, también, el hijo mayor o la hija mayor. O la hija mayor. O el hijo mayor le entra y la hija mayor se queda a cuidar a los otros hijos. Exacto. Esto es lo que pasa, porque, o vámonos y tú trabajas con nosotros y tú, que eres el que sigue del mayor, tú te vas a hacer cargo de los demás pequeños, porque normalmente son familias de cuatro o cinco niños o más a veces, entonces, es un poco complicado y esto tiene que ver con el tema de las guarderías también. Mucho se ha discutido este tema que se cerraron las guarderías, etcétera. Nosotros, desde nuestra postura, es que esas, las guarderías que nosotros teníamos aquí aún no servían o no eran para los jornaleros. Las que se cerraron, por eso, ni nos afectó, ni nos, no nos hizo nada en realidad. ¿Por qué lo digo? Porque aquí nosotros teníamos tres guarderías en esta zona y qué fue lo que pasó cuando se cerraron. Bueno, cuando llegaron, vinieron con esa, con esa misión de, 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 que se cuidaran ahí los hijos de los jornaleros y las jornaleras. Desafortunadamente, pasó el tiempo, pasaron los años y acapararon otros sectores que no eran precisamente los jornaleros. ¿Y por qué pasó esto? Porque la gente que atendía abría a las ocho de la mañana o a las siete de la mañana a las guarderías y los padres o las madres jornaleras se iban a las cuatro de la mañana. O sea, era imposible poder acudir a esa guardería. Luego, cerraban a las cuatro de la tarde y a veces tú vienes llegando a las siete, ocho de la noche de tu jornada de trabajo aquí. Entonces, o sea, era imposible que pudieras llevar a tus hijos en esas guarderías por eso es que los hermanos mayores eran los que hacían o siguen haciendo esas labores y eso también no los permite precisamente tener acceso a la educación. Entonces, sí es un tema muy complicado. Hemos visto familias enteras que se desintegran por lo mismo porque muchas veces los padres laboran jornadas de doce horas. Entonces, tanto el padre como la madre están fuera de la casa doce, trece horas. Solamente el hermano mayor se queda a cargo de los más pequeños, pero muchas veces el hermano mayor empieza a tener mucha libertad porque se vuelve como responsable ya de lo que es la familia, se vuelve como cabeza de la familia cuando no están los padres. Entonces, cuando tiene mucha libertad, muchas veces por falta de madurez, a veces se estresa, etc., empieza a salir en la calle, empieza a buscar en qué entretenerse y aquí es cuando muchos jóvenes han terminado en drogadicción, muchos han terminado con chavos banda, muchos han terminado en alcoholismo, etc. Y es un tema, ¿por qué? Porque tampoco por la parte gubernamental no se ha podido atender que hayan espacios recreativos, hayan, no sé, talleres de pintura, talleres, algo que los entretenga, que los motive para poder llevarla, ¿no? Al final de cuentas es eso, pero desafortunadamente ha faltado mucho y no solamente es culpa del gobierno, ¿no? sino que tiene que ver con todos los sectores tanto empresarial, gubernamental y de la misma sociedad civil, ¿no? Y los propios padres aquí sí es un trabajo, tendría que ser un trabajo en equipo, pero para eso tiene que coordinarse bien, algo integral, para que se pueda sacar adelante ese tema que sí es un tema bastante complicado todavía. Ok. ¿Tienen ayuda, no sé, ¿qué tipo de ayuda recién del gobierno, de los programas del bienestar, no sé, becas, este, ¿cómo se llama? 68 y más, 65 y más, en fin, la ayuda para personas de tercera edad, ¿sí tienen ese tipo de beneficios, no los tienen? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Sí, aquí sí se ha visto, no todos, no todos, pero sí un 80% de los niños, pues sí, sí han tenido acceso a lo que son las becas que está dando el nuevo gobierno federal, ¿no? Entonces se han inscribido muchos niños y la verdad, este, ha sido un gran beneficio para los niños en esa parte, pero sí, un menor porcentaje falta, pero se sigue trabajando poco a poquito. Bueno, pero sí están integrados, ya, ya, de alguna manera, digo, hace rato decías que no había ni drenaje, escuelas, ¿cómo andan de escuelas? ¿Las hay, las tienen, sí tienen acceso? ¿O cómo es el, la forma de estudiar de los niños ahora ahí en San Quintín? Afortunadamente, ya en los últimos años, sí se ha avanzado mucho en ese tema, se ha obtenido, pero también ha sido a base de la lucha, de la, de la propia organización de la gente de la comunidad para poder solicitar escuelas, para poder solicitar aulas, perdón, este, poder solicitar canchas deportivas, parques para los niños, etcétera. Jóvenes, para que no caigan las drogas, como decías. Etcétera, se ha podido avanzar poco a poquito, pero sí ha costado mucho, pero es muy difícil que donde no hay aulas, solamente son en las colonias de nueva creación, a veces en estas zonas, pero aún así se trasladan, este, a otros, a otras colonias para poder ser beneficiados, ¿no? Entonces, este, ya no pasa tanto como en Oaxaca, que me acuerdo que a veces tenías que viajar dos horas o tres horas para ir a la escuela, aquí no tanto, ya, aquí lo más lejos que puedas ir, creo que es media hora, 20 minutos, para moverte de tu casa a la escuela, ¿no? Entonces, sí se está avanzando un poco en ese tema. Qué bueno, qué bueno, pues queda mucho, queda mucho por hacer, por ahí sé que, te decía que entrevisté a Andrés Peñalosa, que él es el presidente de la CONASAMI, y yo le veo, de verdad, mucha disposición como parte del gobierno federal, como una instrucción del gobierno federal, del ejecutivo, justamente para negociar lo que tú decías hace un rato, salarios justos, él es el presidente de la CONASAMI, no sé si tú has tenido contacto ya con él, si lo conoces, creo que sí, pero yo le veo mucha disposición pues para trabajar junto con ustedes. Tú decías hace un ratito, trabajemos juntos, creo que yo le veo disposición a él para trabajar juntos. Sí, claro, personalmente no lo conozco todavía, no hemos tenido la oportunidad de tener ninguna reunión y de platicar de manera directa y personal, pero sí hemos estado, con quien sí he podido platicar es con la secretaria de Trabajo y Previsión Social, la licenciada Liza María Alcalde, ¿no? Y a través de ella hemos intentado poner estos temas sobre la mesa para que se pueda avanzar, pero es algo ahorita que mencionas a CONASAMI, sí es algo que sí hay que recordar que en la nueva reforma laboral, precisamente en uno de los, ya no me acuerdo exactamente qué artículo es, donde se menciona que tiene que haber un salario profesional para jornaleros agrícolas, entonces, a raíz de eso nosotros enviamos un documento precisamente a CONASAMI para que ellos pudiéramos tener alguna reunión, un acercamiento para poder platicar sobre ese tema, ¿no? Nosotros creemos que sí hay varias organizaciones que representan a trabajadores en el país, en diferentes estados de la República Mexicana, pero hemos sido como la organización que ha estado más insistente como los que han llevado esta demanda tanto ante los medios de comunicación, ante la opinión pública, ante los gobiernos que ya salieron y se fueron también y también hemos puesto esos temas con el nuevo gobierno, ¿no? Entonces, creo que sí, para poder definir eso, sí necesitamos platicar largo y tendido, necesitamos, nosotros tenemos propuestas incluso porque nosotros hemos realizado foros, hace un año precisamente realizamos un foro en Guanajuato, en Jalisco, hicimos uno aquí en Baja California y estamos pensando hacer otro en la Ciudad de México y en Guerrero todavía para precisamente consultar a los trabajadores de esos estados para ver cuál debe ser el salario, sería el salario ideal, el salario ideal profesional para los corraleros, aunque es un poco complicado porque vuelvo a lo que comenté primero que es el tema del costo de vida, eso depende mucho, claro, en los lados del sur, lo que es Oaxaca, Guerrero, Chiapas, esa zona, el costo de vida es un poco más barato, ya lo que es el centro del país pues ya sube poquito, ¿no? Entonces, pero ya entrando lo que ya, hablando lo que ya es el norte del país, porque el costo de vida es mucho más alto, entonces, para poder definir un solo salario mínimo nacional para todos y que todos estén de acuerdo va a ser complicado, pero por lo mismo sí necesitamos platicar porque hay propuestas y la última vez que nosotros estuvimos con la secretaria, Luisa María Alcalde nos comentaba que nos iban a invitar en una reunión donde ellos iban a atender, se iban a discutir precisamente este tema, tanto la secretaria iba a estar como los integrantes del CONASAMI, desafortunadamente se vino este tema de la pandemia, COVID, y ya no se pudo darle continuidad, pero pues desde aquí aprovechamos este espacio y guiarle el mensaje a CONASAMI para que, pues si tienen intenciones de retomar este tema o van a retomar este tema aproximadamente, pues que nos tomen en cuenta para que nosotros podamos estar, si hay que viajar hasta la Ciudad de México y ahí hay que discutir o podemos buscar, nos dirijan con algún contacto local aquí, tenemos presencia también en otros estados que ya mencioné hace rato, entonces sí sería interesante poder intercambiar opiniones, escuchar propuestas y ver si, yo creo, si hay disposición, creo que sí se puede lograr, si se puede avanzar, sería muy importante para los trabajadores y trabajadoras agrícolas porque nosotros seguimos dependiendo de lo que es el salario mínimo, entonces cuando nos dan de alta al INSS, nos siguen, este, a los, a los pocos afortunados que tenemos la oportunidad de estar afiliados al INSS, este, nos afilian con el salario mínimo, entonces no nos afilian con nuestro salario real que este también es otro, otro problema, en qué otra parte nos está afectando el salario mínimo es que seguimos al momento de ser despedidos y lo que, cuando nos dan la indemnización, muchas veces nomás nos cuentan también el salario, nos dan los 90 días que tal vez es la ley federal del trabajo sobre la indemnización del salario mínimo, entonces nos sigue afectando de una u otra manera, nos sigue afectando y creo que si se eleva poquito esa cantidad, pues, aunque no, va a ser difícil ponernos de acuerdo con todos los, los, los sectores, bueno, con todos los trabajadores de diferentes estados de la República Mexicana, creo que sí, a todos nos va a beneficiar de una u otra manera, entonces creo que, sí, si no se da eso, la verdad, va a ser muy difícil, no entiendo, a veces yo respeto mucho a los investigadores, a los académicos, respeto mucho a los funcionarios, que tienen idea y ellos cuando hablan, hablan mucho de porcentajes, de que nueve de cada diez trabajadores de esta parte tienen esto, tres de cada diez mujeres tienen esto o han podido acceder a esto, etcétera, y está bien, o sea, los números están bien y lo mismo que hablé de lo que es la ley federal del trabajo hace rato, que los derechos ahí están ya, ahí están, hay un derecho a esto, pero muchas veces, muchas veces, no, la realidad es otra, a veces, y si no hay una voz que realmente sepa, porque nosotros no solamente somos un sindicato, vaya, lo voy a decir con toda su palabra, no somos un sindicato de escritorio o que se dedica solamente a investigar y se respeta mucho y somos muy respetuosos, pero nosotros somos trabajadores activos, nosotros seguimos dentro de los campos agrícolas, nosotros vemos la realidad, lo que está pasando día a día, tenemos propuestas y de ahí se van generando propuestas porque tampoco no somos una organización que diga, me cierro y yo digo, voy a pedir tanto, como dije hace rato, hazme socio de esto porque quiero ganar tanto, no, se trata de que busquemos un equilibrio para que todas las partes sigan ganando, para que hemos escuchado mucho al gobierno tanto federal como estatal mencionar que necesitamos recuperar o que haya, necesitamos que haya paz laboral, pues para que haya paz laboral necesitamos que haya coordinación, que todas las voces se puedan escuchar y que podamos llegar a buenos acuerdos en beneficio de todos, que los empresarios sigan aumentando sus ganancias, pero que también se vea reflejado en la vida de ustedes, de los jornaleros y de las jornaleras, que los funcionarios también sigan diciendo, no, pues mira, lo que logramos juntos, lo que logramos hay paz laboral, la gente está en paz, la gente está a gusto, la gente mejoró su nivel de vida, entonces ahí todo lo que son porcentajes o que manejan normalmente o que dicen tantos trabajadores han mejorado su vida, ahí sí vamos a estar muy de acuerdo, pero mientras no pase eso, no haya esa coordinación, va a ser muy difícil que podamos estar de acuerdo con ciertas cosas, aunque lo vuelvo a decir, lo respetamos, más no coincidimos, ¿no? Ok, pues mira, Lorenzo, yo te agradezco, de verdad, nos abriste mucha luz, de veras, de cómo viven, porque finalmente, como tú bien lo dijiste aquí al final, tú lo has vivido, independientemente que ahora seas parte del sindicato, pero eres jornalero, has sido jornalero durante muchos años de tu vida, supongo que sigue siéndolo y supongo que por ahí hasta tu familia se va a hacer. jornalero, jornalera, ya tiraste aquí sobre la mesa muchas cosas, nos comentaste muchas cosas y de verdad yo sí espero que mejoren esas condiciones, que sí accedan a esos derechos laborales que les han sido negados durante tanto tiempo. Desgraciadamente por hoy se nos agotó el tiempo, sí hubo algo que se nos quedara, créeme que yo estoy dispuesto por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Social hacemos otra entrevista en donde sigamos tratando este tema si consideras que hay otro tema en particular que debamos tratar, esto fue muy general, lo sé, pero si hay algún tema que consideres que debamos tratar, pues yo estoy a la orden, no me queda más que despedirme, agradecerte y ponernos de acuerdo para en otra ocasión poder continuar con esta charla. Te agradezco mucho Lorenzo. Al contrario, gracias por el espacio, yo creo que para nosotros es muy importante atender todo tipo de entrevistas a veces que nos ayuda a seguir informándole a la sociedad, al gobierno y a todas las personas simpatizantes del mismo movimiento a actualizarlo sobre la situación que está pasando y como siempre aprovechando estos espacios para agradecer a todas las personas que siempre nos han apoyado, agradecerles a ustedes por abrir estos espacios que seguramente esta charla para nosotros también fue muy interesante, muy interesante la verdad y vamos a, si falta algo más igual vamos a estar en contacto y con gusto nos lo ponemos de acuerdo y atendemos lo que sigue. Ahí tenemos varias cosas por ahí me mandaron un libro inclusive que se llama algo así como vivir del surco luego lo comentamos en fin creo que hay muchas cosas creo que tienen hasta una estación ya de radio una radio comunitaria creo que hay cosas por hacer nos pondríamos de acuerdo y continuamos esta entrevista en otro momento desgraciadamente el día de hoy mira ya ya nos pasamos pero yo de verdad muy agradecido a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Social y de su titular Beatriz Rosales pues te agradezco y pues estamos puestos para la próxima muchas gracias Lorenzo buena tarde muchas gracias hasta luego adiós adiós voy a ir voy a ir Gracias por ver el video